¡Soltito! Haz tocar bien las manos que queden muy muy limpias Para eso te acompaño con esta canción Canto y acompaño al lavado de mis manos Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago no es muy complicado Hora del secado, trabaja por favor En mi rutina todos los días Y con frecuencia debo incorporar Una tarea comprometida Porque la higiene merece un gran lugar Canto y acompaño al lavado de mis manos Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago no es muy complicado Hora del secado, trabaja por favor Listas mis palmas, dedos y uñas Ahora me queda solo jugar Canto y me enjuago no es muy complicado Canto y me enjuago no es muy complicado Con paciencia puedo aprender Con paciencia puedo aprender Que si lavamos siempre las manos Mi cuerpo sano y me enjuago no es muy bien Mi cuerpo sano y me enjuago no es muy complicado Canto y me enjuago no es muy complicado Canto y me enjuago no es muy complicado Canto y me enjuago no es muy complicado Hora del secado, trabaja por favor ¡O papel! ¡O papel! ¡Listo! ¡A jugar! ¡Listo!